Por estar con nosotros acá en Pío Deportes, cuéntanos tus experiencias, tu sensación tras estos últimos cinco partidos que le dan la posibilidad a Huellas del Siglo de meterse en la clasificación. Para mí es un honor representar mi club que me vio nacer desde chiquito trabajando. El profesor Baker ha hecho un buen trabajo, cinco victorias consecutivas que todavía no mantiene con vida. Todo depende de lo que pase en un juego. Muchos hemos hablado de Tyler's Way, de Chris Moore. Sin embargo, también ustedes, tú, Mauricio, Ricardo Catal, han hecho una labor excepcional, una labor brillante para que este conjunto ahora mismo esté peleando en la clasificación. Cuéntanos cómo ha sido esa relación con el dirigente Baker López y con los jugadores más veteranos, como lo es el caso de estos dos importados. Bueno, ha sido una cosa muy buena porque puede ser como refuerzo, como nativo, y Baker le exige a todito igual, defensa, agresivo, siempre para salir por la puerta grande. Los veteranos del equipo influyen mucho a los novatos, como yo, Paco Almedrano, Carlos Manuel, Dani y Brito, que nos aconsejan, nos ayudan, nos dicen que siempre hay que trabajar, que nosotros tenemos que jugar más duro que ellos porque nosotros somos el futuro de ese equipo. ¿Para ti cuál ha sido la mayor enseñanza en estos diez partidos de este torneo? Bueno, para mí ha sido lo mejor para aprender a jugar el sistema. Ha sido lo mejor porque sabía un poco, pero con Baker aprendí bastante, rotaciones, defensa, como en ofensiva, y hacer de todo un poco en la cancha. Mauricio, tuviste un buen partido el día de hoy, sentaste algunos tiros de tres claves. Desde la llegada de Baker López vimos que todo cambió. Ahora les espera un milagro para poder ir a los playoffs. De ser así, si van a los playoffs, ¿qué ajustes entiendes tú que necesita ser el equipo para poder ganar esos partidos? Bueno, la clave va a ser la misma porque ya desde la primera victoria hasta la de ahora, el equipo cogió una buena química, que fue bueno eso. En los cinco partidos, Baker jugó con los mismos doce jugadores porque ya tenía la química, las rotaciones desde el banco, unos juegan, otros no, pero así es esto. Cada vez que me meten en cancha, yo hago mi trabajo, igual que todos mis compañeros. ¿Qué significa, Mauricio, jugar en el club que te vio nacer, como tú mismo lo indicas? ¿Y si eso ejerce algún tipo de presión en ti para jugar mejor, para tener un mejor desempeño, o es todo lo contrario? ¿Te impulsa a que tú des simplemente lo mejor de ti, te da más motivación al respecto? Bueno, en realidad me da más motivación porque esta es la chaqueta que me duele, que juego con corazón con esta chaqueta, igual que con toda la que me pongo, pero con esta yo me siento 100% con confianza de jugar siempre y dar lo mejor, porque este es mi equipo, huella, desde Ramón Cáceres y Crito Rey. Si tuviese que cambiar algo con relación a tu juego, si tuviese que mejorar algo, ¿qué sería y por qué sería? Bueno, sería tener mejor control del juego y mirar mejor la visión en cancha, porque a veces el ser novato cuando cojo la bola, por mi velocidad, pero tengo que aprender a controlarme un poco más. Mauricio, se acerca el torneo de la Liga Nacional de Baloncesto y posiblemente tú seas uno de los jugadores que vaya a ser electo por equipo alguno en la LNB. De ser así, ¿pudiéramos verte jugar una vez más como te vimos jugar ahora en el Superior en el día de hoy? Bueno, si Dios me lo permite y se me da la oportunidad, claro que sí, porque nada es imposible. Mientras tú trabajas duro y tú quieres lo que tú quieres conseguir, lo puedes obtener, nada es imposible. Ya por último, Mauricio, esta entrevista se escucha a través de RPQ Sport y es 80AM, piodeporte.com y también se escuchará a través en Puerto Rico y en algunas partes de Estados Unidos. Así que queremos que tú des un saludo a todas aquellas personas que te siguen, que te quieren y que quieren lo mejor para ti, así como un saludo a toda la fanática de Cristo Rey. Bueno, yo le doy gracias a todas las fanáticas de Cristo Rey porque desde el Juego 1 hasta el Juego 10 se mantuvieron viniendo, llenando la cancha y a mi madre que siempre me apoya, me ha ayudado en todo, mi prima que está en Estados Unidos que es la que me consigue todo para jugar al deporte. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias Mauricio por estar con nosotros y suerte, sea lo que sea que pase con Huellas del Siglo, suerte contigo durante todo este año y en toda tu carrera. Gracias a todos, muchas gracias a Pío Deporte. Bien, las palabras señores... Las palabras de Mauricio Arroyo de Huellas del Siglo para Pío Deporte. ¡Gracias!